Desde la instalación tardía de Casillas, el robo de urnas electorales, atentados, hasta la detención de 112 personas que pretendían desestabilizar el proceso electoral, son algunas de las incidencias de este 5 de junio durante la elección de gobernador, presidentes municipales y diputados. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana confirmó que en Santiago, Joxtlahuaca, ocurrió el robo de urnas electorales, lo mismo que en la colonia San Isidro, en Pueblo Nuevo, donde la policía estatal detuvo a los presuntos responsables. La candidata diputada del Partido Revolucionario Institucional por el Distrito 21, Adriana Tristán Orozco, fue víctima de un atentado a tiros del que salió Ilesa. Los hechos ocurrieron en Santa Cruz, en Sontepec, en la Sierra Sur. En Pueblo Nuevo, un operativo policial coordinado permitió la detención de 112 personas que se movían en siete camionetas y dos motocicletas, presuntamente para causar violencia en casillas electorales. En Santiago, Ixtayutla, sujetos desconocidos prendieron fuego a la papelería electoral de la casilla 2009 y advierten que no permitirán la realización de las elecciones. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fueron señalados de realizar proselitismo político a favor del Movimiento Regeneración Nacional. Mientras, en Sachila hay un operativo de seguridad en el que participan policías estatales y federales debido a los sucesos de violencia recientes. También se reportó la detención del esposo y hermano de Sonia Playas, candidata a diputada del Partido del Trabajo por el Distrito 12. Según testigos, compraba votos a favor de su familiar. Mientras que en Loma Bonita fueron detenidos tres empleados municipales ofreciendo cemento por votos a favor del PRD. En Tuxtepec, la policía detuvo a una supuesta encuestadora con una boleta clonada. El candidato a diputado local, Carlos Ramos Aragón, fue víctima de un atentado en su casa de campaña en Pinotepa Nacional. Un escolta repelió la agresión e hirió a uno de los atacantes que huyó. Se trata de Leonardo Salinas. En Santa Lucía del Camino, sujetos armados accionaron y dispararon cerca de una casilla electoral. Huyeron, pero terminaron abandonando una camioneta que la policía ya resguardó. Mientras que en la casilla ubicada en la escuela Guadalupe Hinojosa, en la colonia Aquiles Cerdán, en Santa Lucía del Camino, otro incidente donde también hubo disparos. La policía detuvo a una persona. Con información de MBM Televisión.